¡Hey que novatos! Pues en el video de hoy les traigo información sobre Dragon Ball Rage Una disculpa chicos de que no haya traído videos esa semana Y es que estuve muy jodido de la garganta, estaba demasiado enfermo Y por eso no podía traerles video porque mi voz está muy jodida Pero ahora sí chicos, hemos regresado Y hemos regresado con nuevo ítem chicos En el catálogo de Roblox ya está disponible, ya puedes ir a comprarlo Es este ítem que aparece en pantalla que está rotísimo Ya saben de qué personaje es referente Así es que chicos, vayan directamente a comprarlo Y si es que no tienen para comprarlo, no hay problema Apoyaría muchísimo chicos que dejen ustedes su estrellita ahí en la esquinita De la izquierda abajo Básicamente esto me apoya muchísimo para que se recomiende el ítem Y bueno, a ustedes no les cuesta absolutamente nada Sin más nada chicos, vamos con el video Y ya arrancando chicos, quiero avisarles de una cosita que me tuvo medio pendiente Ahí mientras yo no subía videos de Dragon Ball Rich Y es que hay contenido últimamente que ya había mencionado yo anteriormente Sobre los códigos Y esto chicos, sigue pasando Y estuvo más frecuente ahorita que no estuve subiendo videos De que código nuevo, código nuevo en diciembre Chicos, no hay absolutamente ningún código nuevo para diciembre Y no han pasado códigos nuevos desde hace un chingo de tiempo Así es que si ustedes llegan a cruzarse con algún video que diga Que hay un código nuevo para esta navidad No se crean chicos, no hay código El día que traigan un código Yo si lo voy a traer aquí al canal Se los voy a mostrar y listo O si no en el apartado de comunidad que muy pendientes ahí Pero mientras chicos, no vean esa clase de videos sobre códigos Porque realmente no hay Es gente que quiere pues visitas fáciles O no sé qué chingados Y por eso se inventa códigos sacados bien del culo Pero no existen chicos Así que chicos, avisados están sobre los códigos Pero bueno, vamos a esta información Que realmente es la que importa Que es Gohan Bestia ¿Se va a agregar o no se va a agregar? Pregunta del millón Y sí chicos, esta transformación está confirmada Que se va a agregar a Dragon Ball Rage Esto dicho por el mismo creador del juego Y básicamente eso se dio porque yo le pregunté Si es que tenía pensado agregar esa transformación al juego Y dijo que sí Aunque se me hace un poquito raro Porque el Super Saiyan White Ya viene siendo como la de Gohan Bestia Que la predijo Dracius Bueno, ni tanto así Pero aún así chicos Se dijo que se va a agregar Aunque no se tiene fecha estimada Ni aún se ha trabajado en ella Simplemente se sabe que se va a agregar esa transformación Y esto me deja pensando Y hasta ahorita mientras grababa este video Se me ocurrió No tenía ni idea hasta ahorita que lo pensé Y es Si es que agregan esa transformación Probablemente vayan a venir más Senkais Y es lo más probable chicos Que agreguen más Senkais Así como hicieron con la Ultra Ego Que agregaron 5 Senkais más Y agregaron esa transformación tan épica Y también En dado caso que agreguen la transformación Pues obviamente sería el tope De todas las transformaciones Sería la máxima transformación Y estaría pues desnivelado Porque ya sabemos que el Ultra Ego Es más fuerte que la transformación de Gohan Pero aún así pues ya está desnivelado Las transformaciones desde hace mucho tiempo Así es que no hay pedo Así que chicos Solamente se tiene que esperar Hasta la transformación Cuando salga No tengo la menor idea Como les he dicho No se sabe la fecha estimada Solamente se sabe que se va a agregar Y bueno Sobre el evento de Navidad Para la gente que se pregunte Pues supuestamente Iba a haber un evento de Navidad Para la gente que no vio el video pasado Sobre el mismo evento de Navidad Pues chicos Básicamente esto No se sabe aún Aún el creador se puso a trabajar Apenitas Hace como dos o tres días Se puso a trabajar de nuevo Porque también estuvo enfermo Vaya Épocas de Diciembre Hace frío Y todo el mundo se enferma Así es que Por eso mismo Apenas estar retomando el trabajo Durante un tiempo No se estuvo haciendo nada En Dragon Ball Bridge Y por eso es que no había noticias Sobre la misma Pero ahora sí chicos El creador vino con todas las filas Y yo también Y así que muy atentos al canal Y muy atentos a Dragon Ball Bridge Que probablemente Se viene algo grande Y así que sí chicos Hasta aquí la información Ya saben que si sale Alguna actualización Algún código Algún voz Alguna cosa Que trate de Dragon Ball Bridge Aquí me tendrán A mí su servidor Para traerles Información de la misma Y bueno Sin más nada Yo soy Lord Metalizer Y nos vemos En el próximo video Vatos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.